En la saga Negocio de Familia en los 40, Flora Martínez estrena telenovela. Se trata de La Ley del Silencio, una producción de Telemundo que se estrenará esta noche en Estados Unidos. Flora Martínez, por favor, estamos aquí, gracias. Bienvenida, bienvenida. Ella será Natalia. Veo, digamos, el conflicto de una mujer que está rota, pues, entre dos, entre dos amores, ¿no? Un amor sagrado de toda su vida, pero pues que ahora es hacer... En la historia, ella vuelve a su pueblo para casarse con su prometido. El sacerdote que la casará es su antiguo novio, el actor José Ángel Llamas. Tiene personajes que están delineados desde el comienzo, que están muy bien y que si... Yo digo que sin conflicto no hay drama y sin drama no hay ficción. Y esta novela todo el tiempo hay conflicto, por una familia, por la otra, el personaje, hasta el del Chonita, la de la esquina. Los problemas comienzan cuando el sacerdote revive el amor por su expareja. Así se descubrirá la ley del silencio.